¿Cómo olvidar? Si aún respiro La broma de tu piel que está encayada En mis sentidos ¿Y qué puedo yo hacer? Si no te miro Si de tu corazón aún yo siento Sus latidos El día pasará Sin poder mirarte tu linda carita Sin duda el natural sigue luciendo Tan bonita Muero por abrazar Tu piel, tu alma, tanto que quisiera ser Tan solo quiero un beso de los mil Besos que te di ayer Un beso nomás chiquitita Puro novillero Tal fue la oscuridad ¿Qué invadió ese momento? La fría madrugada y la lluvia Fueron testigos Fueron testigos ¿Y qué puedo yo hacer? Si no te miro Si de tu corazón aún yo siento Sus latidos El día pasará El día pasará Sin poder mirarte tu linda carita Sin duda el natural sigue luciendo Tan bonita Muero por abrazar Muero por abrazar Tu piel, tu alma, tanto que quisiera ser Tan solo quiero un beso de los mil Besos que te di ayer Tan solo quiero un beso de los mil Besos que te di ayer